no estamos bien ahí está la abuelita no tenemos audiencia ¿saben que a veces como que uno se pone nervioso cuando lo están viendo grabar Diego se pone todo nervioso solo porque no se mira que porque soy morenito no se mira que me pongo rojo si porque yo le dije mire Diego, ese video mejor haganlo usted porque la verdad él es el que acompañó a la mamá de María Alejandra que es a quien venimos a visitar y me dice ay no mejor haganlo entre los dos bueno entonces bueno como ustedes saben se le llevó a María Alejandra al médico la distancia de donde ellos viven hasta donde vamos es exageradamente lejos entonces la bendita tecnología nos nos quita un poco la la como se dice el pendiente verdad de tener que ir hasta allá a Diego le enviaron los resultados en su correo por correo electrónico pero todavía no sabemos los resultados verdad entonces ya traemos los resultados va mucha pero no sabemos leerlos exacto fueron los que allá pues la doctora Milagros le pidió a la nena entonces ya se ya ya me mandaron al correo electrónico los resultados y los papás de María Alejandra pues tienen el número de la doctora y vamos a tratar la manera de llamarla para saber qué es lo que dice cada hoja que mandaron son cuatro exámenes los que se realizaron ahí traemos entonces vamos a llamarla y ustedes van a ser testigos de lo que me imagino que la secretaria va a ser la que nos va a dar la información o si podemos hablar directamente con la doctora pues mucho mejor así que acompáñenos a saber qué dicen los visitantes ¿cómo están? ¿cómo me hicieron? ¿qué es la princesa hermosa? hola mi amor hola 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 allá allá en Shela estuvo por ratos contenta y por ratos no sí me imagino ¿y ahorita cómo está? ¿o se mira tranquilita? ahorita sí porque la moqueta y la está dando la dosis que le decía sí y con eso sí ya se tranquilizó se tranquilizó un poco sí la evolución fue buena entonces ¿cómo? fue buena la evolución de sí fue aumentada ¿de 10 a 16 ya está dando o 25? a la que bueno y ahí sí ya duerme ya está tranquila sí se está un poco tranquila ¿y el azúcar ya la niveló? no todavía no ahorita pero yo como a Angela nos dieron dos resultados eso es lo que llevé aquí al centro de salud con un doctor entonces ahí donde me dijeron eso estaba un poquito lo que pasa es que tiene un poco de anemia también también entonces eso le hace también por eso por el azúcar y todo sí fue el descontrol acá pero ahí donde me dieron las vitaminas y eso es lo que le estoy dando para que se normalice ajá pero ahí se está comiendo bien y todo sí sí ahora sí ya come ¿verdad? sí come pues Ale Alejandra ¿qué pasó princesa? quiere el pollito quiere más pollito va no quiso frijolito pero el pollito sí Ale a ustedes lo gusta Ale 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 tan linda hola 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 mi amor hola ahí en todo el camino me va platicando por el chero ¿qué pasó? mamá ¿ya dice mamá? ¿sí? sí dice una de sus palabras mamá nena tan linda nena estaba llamando a la nena ¿verdad? sí nena ¿cómo dice la bebé? mamá ¿cómo dice? mamá ya nos enviaron los resultados pero necesitamos hablar con la doctora para que nos diga cómo nos salieron ¿verdad? porque nosotros no sabemos ¿cómo? entonces si tiene el número de teléfono para que nosotros la llamemos bueno vamos a poner pausa mientras viene ¿no? voy a abrir la historia y estoy recutado pero me necesito estarla aquí entonces no sé si me puedes dar tu nombre y yo voy a grabar el número me podrías poner un mensaje entre 8 y 1 de la mañana entre 8 y 1 del mediodía y entonces yo al final de la consulta devuelvo las llamadas y ahí podríamos hablar muy bien está bien doctora muchísimas gracias entonces el lunes yo le envío el mensajito vaya muchas gracias gracias doctora que tenga buen día gracias bueno vamos a explicarle la doctora no pudo dar los resultados ¿por qué? porque ahorita ella no está en su clínica no tiene la información que ella puede brindarnos entonces vamos a tener que llamar el lunes pero ya no vamos a venir hasta acá porque está muy lejos ¿verdad? entonces el lunes vamos a hacer nosotros el video allá donde podamos hacerlo para darle la información a ustedes y a usted también la vamos a llamar para decirle cómo están los resultados yo porque no podemos venir otra vez hasta acá está demasiado lejos ¿verdad? entonces mejor así ¿verdad? y disculpen ustedes porque según nosotros pues ella hoy nos iba a dar la información pero igual el lunes va a estar solo de unos exámenes y ya dieron la información ¿verdad? ¿qué le dijeron mamá? sí de dos exámenes que nos dieron allá nos dijeron que la nena tenía un poco de anemia que necesita así su hierro vitaminas o sea tiene muy bajos los glóbulos rojos y una infección que tiene en la garganta es decir las amigas las tiene así algo inflamadas puede ser acá si no quiere comer entonces todo eso me decía pero como yo ahí en el centro salud lo llevé entonces ahí me recetaron unas vitaminas y ah bueno y le está dando para las amigdales amigdales ¿es verdad? para las amigdales bueno entonces usted prácticamente ya le está atacando la infección sí me llega usted me llega fíjese te ve el interés que usted tiene por cuerdas sí porque a mí me preocupa de apoyo y yo sola la verdad sola porque mis papás casi no me apoyan porque ellos también están así son descansos recursos sí y mire ellos las buscan como para ganarse la comida porque no hay trabajo mi papá no tiene trabajo no está trabajando y mi mamá busca la manera como para vender sus cositas y traer algo para que ellos porque yo tampoco no los puedo ayudar porque tiene mucha responsabilidad con la nena no sabíamos como como estaba la nena antes pero usted no se preocupe porque mire hay personas que están al pendiente de este caso aunque no sean familia aunque no sean ni siquiera amigos verdad sobre todo conocidos por medio de esta pantalla que la ven a usted hay personas que están pendientes y más más Pedro verdad que ha sido el angelito que ha venido a bendecir a esta familia porque aunque usted o sea como dice usted verdad aunque se coman frijolitos y su tortilla verdad pero por lo menos ya tranquila que la nena está bien verdad eso me estaba preocupando a mí yo le decía a él vamos hacemos lo posible buscar porque yo miro y como yo la miro él trabaja verdad es usted la que se mantiene él viene hasta la noche y la mira pero yo le digo la nena está mala yo miro que está mala buscamos cómo la vamos a llevar y él me dice hombre confía en Dios me hace él así me dice confía en Dios se va a mejorar si se pone mala ahí está la medicina le ponemos ay pero yo miraba es que uno como madre tiene ese instinto verdad y uno conoce a sus hijos y como solita me quede y ella yo y yo yo nunca se me pone si pues eso ya no es normal para usted porque usted ya sabe que ella está tranquila jugando y ahora que la llevamos ya sé que qué es lo que tiene verdad entonces por eso yo estoy muy agradecido si porque ahorita está tranquila porque no tuvieron que subir la dosis entonces primeramente Dios mamita que toquemos corazones verdad y que haya alguien más que quiera apoyar a este caso y así poder tener el seguimiento de su tratamiento verdad porque es un tratamiento que tiene un alto costo y como se llama y esto nos podría enseñar el tratamiento para que las personas vean y de repente verdad porque como hemos dicho acá en este canal hay muchas maneras de poder ayudar a nuestros casos a veces nos ayudan con direcciones con números de teléfono a veces nos envían medicamento medicamento que a usted le cuesta mucho conseguir y que otras personas tienen el acceso verdad al medicamento o de alguna otra manera ellos nos ayudan toda ayuda es bienvenida toda ayuda es bienvenida acá no importa el valor ni la cantidad lo que importa es la intención lo que usted le pone a la nena como tiene que están en las redes porque hemos tenido la bendición de que han habido otros medicamentos que no se consiguen y hay personas que no lo brindan pero el nombre eso es lo que le inyecta a la nena diario que otro medicamento solo es le voy a traer va ponerme esas jeringas son las que es las ampollas esto es lo que es bien caro verdad si yo creo que también con lo que pueden ayudar sería con lancetas y con no se como le llaman a las las agujitas no esas son las lancetas las tablitas creo que son para medir el azúcar porque también eso pues a la ley se tiene que comprarlo estos son los que les estoy regando ah esta es la vitamina esta es la vitamina que está tomando esta es muy buena vitamina ahora esto es lo de lo de las amigas eso digo yo que no porque al terminarse estos son antibióticos verdad y ya primero dios eso le va a caer bien y también que a mi me cuesta encontrar esto ajá esas son las tabletitas verdad de estas y las lancetas aquí está entonces si alguien tuviera acceso a ese medicamento y si tuviera también la posibilidad de conseguir todo esto esto es bendición para este caso verdad mamita porque usted pasa pena para conseguir este medicamento entonces primero dios doña se me olvidó doña vamos a conseguir cualquier tipo de apoyo yo sé que siempre hay suscriptores que están ahí atentos y tienen muy buen corazón y apoyan de cualquier manera y agradecerle a Pedro verdad que él ha sido el que ha estado al tanto de la bebé ahorita pues antes de hacer este video él estuvo preguntando en el whatsapp como estaba y que habían dicho con los resultados entonces él está muy al pendiente de la bebé vamos a rectificar mamá dijeron de la operación de la nena depende de los resultados que se le haga dentro de un mes verdad si fue la doctora que lo llevara así cada dos meses a sus chequeos cada dos meses para ver cómo va va reaccionando con la aumentación de la dosis y me dijo también que si no puede ser que una operación pero como ella está chiquita todavía sí y me dijo que llevarla siempre pues para su chequeo para ver cómo sigue ya grandecita si se puede operarla sacarle ellos dicen sacarle la radearla un poquito la páncreas ay 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 bueno o sea que la próxima cita usted tiene que llevarlo de la consulta y algunos exámenes que vayan a pedir no allá les van a pedir nuevos exámenes por lo que dijo verdad ajá porque hay que para ver para ver para el exámenes para los exámenes sí esta vez se gastaron 700 quetzales muchas son caras porque es una clínica privada solo los exámenes aparte de la consulta aparte de la consulta que son 400 quetzales para que tenga una idea ahí todos bueno Nancy bueno entonces nos despedimos y vamos a quedar pendientes de los resultados por favor estén pendientes de este caso y necesitamos que nos apoyen con ellos verdad porque son personas de escasos recursos y necesitan estar gastando mucho con su medicamento de la bebé pero sabemos que siempre hay ángeles que Dios les toca su corazón y que nos ayuda verdad bueno no ya se fija